Las bolsas europeas han seguido en esta jornada de martes la estela del buen cierre de Estados Unidos y también de Asia y se decantan claramente por las alzas. A estas horas vemos revalorizaciones de en torno al 0,8% de media en los principales índices del viejo continente y del 0,7% en el IBEX 35 que lucha por reconquistar los 9.800 puntos. Dentro del IBEX prácticamente todos los valores cotizan en positivo. Destacan las alzas especialmente en ArcelorMittal por encima del 2% y también en Amadeus gracias a un inicio de cobertura de Berenberg que le da un potencial de revalorización del 26%. En el lado negativo prácticamente solo caen en torno a dos o tres valores y el peor es DIA con recortes superiores al 2%. Dentro del mercado continuo hoy destacan las subidas en Audax y en Solaria. Las dos compañías de energías renovables se revalorizan a estas horas en torno a un 8%. Estamos viviendo una sesión típicamente veraniega muy tranquila pero en el trasfondo sigue habiendo una serie de asuntos que preocupan o tienen a los inversores más o menos en vilo. Por un lado está todo el tema de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China a la espera de quién será el próximo que dé el siguiente paso. Por otro lado está todo el asunto de los presupuestos que tienen que presentarse en Italia que se presentarán a lo largo del mes de septiembre y la incertidumbre que existe en torno a este asunto por el carácter radical del gobierno italiano y por la posibilidad de que al final se desarrollen unos presupuestos que supongan el choque frontal de Italia con sus socios europeos. No en vano en las últimas jornadas hemos visto a los bonos italianos tensionados. Hoy sin embargo la bolsa italiana se recupera después de jornadas con más dudas y es uno de los índices que más sube en Europa en torno a un 1,20% a estas horas. Y en tercer lugar está todo el asunto de las sanciones de Estados Unidos sobre Irán, sanciones que se han repuesto y que están teniendo un impacto inmediato en el petróleo porque estas sanciones suponen que Irán tenga que restringir la producción de crudo y por eso el petróleo ha estado subiendo en la pasada jornada y también a estas horas que se revaloriza más de un 1%. Por lo tanto esos asuntos están centrando la atención de los inversores en una jornada más tranquila en cuanto a resultados empresariales. Commerce Bank o Deutsche Post han presentado sus cuentas pero sin un impacto determinante en sus cotizaciones. A estas horas los futuros de Estados Unidos están subiendo en torno a un 0,2%. Vamos a ver si las bolsas al otro lado del Atlántico repiten las subidas de la pasada jornada y eso se ve también en las bolsas del viejo continente mañana. Gracias por ver el video.